¡Aquí estás! ¡Hola, Onchao! ¿Qué estáis haciendo? ¡Tú la llevas! ¡Ah! ¡Tú la! ¡Eh! ¡Para un segundo! Vale, ¿qué? Primero, tú la llevas. Pero lo más importante, ¿de dónde ha salido todo esto? Este sitio no estaba aquí antes. Lo sé, Onchao ha creado este oasis de la nada. ¿Cómo lo ha hecho? ¡Eh, mía! ¿Tienes un nuevo acertijo? Pues sí, lo tengo. ¿A dónde irá Onchao ahora? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Puede que vaya a crecer algo. No, solo está escarbando. ¿Hay algo ahí abajo? Solo un trozo de chatarra. Puede que esté loca, pero parece una pieza de la Tromptus. ¿Qué? ¡Yo la vi primero! ¡Quiero verla! ¡Ni hablar! ¡Chuko! ¡La tengo! ¡Venga! ¡Déjame verla! ¡Aaah! 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 Gracias.